Bienvenidos al rinconcito de Catis. Amigos, quiero mostrarles, mi marido está por preparar empanadas caseras. Y miren lo que es esto, ¿qué es? A ver, ¿qué ven? Bueno, el vapor me tapó la cámara. Es una olla hirviendo con agua, o sea, agua hervida, que le pusimos a esta carne con hueso. ¿Para qué? Para desgrasarla y limpiarla la carne. Porque recuerden que la carne tiene sangre, que viene pegada al hueso. La primer agua que está empezando a hervir la tiramos ya ahora. Porque después vamos a terminar poniendo agua limpia en carne ya sacada toda esta espuma. Que tiene sangre y también tiene restos del huesito cuando la cortan. Y con esto vamos a hacer una nueva, con esa nueva agua, una sopa. Que sería la sopa que yo hago para mi familia, para mí. Porque esta carne contiene mucho, eso es obuco con espinazo. Contiene mucho ácido fólico, hierro, calcio, etcétera, etcétera, de vitaminas y minerales para el cuerpo. Así que nada, voy a empezar a mostrarles cómo hago. Mi marido está avanzando y yo ya voy a mostrarle. Miren, en una olla grande de acero. La olla es grande. Hervimos la carne. Así que este caldo va a ser muy importante para la salud. Lo muestro al primer paso, después voy al segundo. Bueno, miren amigos, acá está la carne que la tiramos el agua a la pileta. La pileta tiene que estar previamente limpia, lavada, por favor. Siempre hay que ser higiénicos con la comida, con la cocina. Y entonces se tiró todo lo que sería esa agua con huesitos que viene de la cortada de la carne y con la sangre que queda. Imagínense que todavía está crudo, está rojo. Les falta, pero hay que limpiarla. Un poquito de agua y listo. Ahora, miren acá. Miren esto. La olla. ¿Cómo queda la olla? Entonces, imagínense, todo esto va a nuestro estómago. ¿Se dan cuenta? Entonces, queremos tomar una sopa saludable, rica, pero en proteínas, rica en minerales. Bueno, lavemos las cosas, la olla. En este caso, dejémosla limpita. Miren cómo está. Ahora la vamos a, en una enjuagada, sacarle todo esto sin detergente porque no viene el caso. Solo sacarle el resto. Y la carne, miren cómo queda. Vamos a poner de nuevo todo esto. Todo, todo va a la olla. Todo. Y después, con agua que hervimos en la jarra eléctrica, ponemos en la olla y hacemos ya la sopa que vamos a seguir el paso. El segundo paso. Sería el tercer paso. Bueno, miren, la carne está con agua nueva. Nosotros solemos hervir en el hervidor eléctrico para que sí avance el agua más rápido y también avance la cocción en la carne. Esta, esta, este caldo de hueso va a ser, se puede tomar solo o puede ser con verduras o también, como un caldo con verduras o también una sopa con fideos, con arroz, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Le voy a agregar únicamente un poquito de sal, ¿sí? Sal. Ahí, nos voy a mostrar la marca. Y orégano, orégano, este. Le voy a agregar un poco para darle sabor. Incluso le pueden poner una ramita de apio o una ramita de puerro. Miren cómo va quedando nuestra sopita, ¿eh? O caldo de hueso. Bueno, amigos, ya está el caldito, ya está listo para tomarlo. Les saqué los huesos, mi marido los puso, digo, en un bol, porque después lo voy a utilizar para las empanadas. Y miren cómo nos quedó el caldo, está hirviendo a full. Ya está para servirse en una taza y tomarlo. Ahora voy a servir en una taza. Lo voy a mostrar y se puede tomar así todos los, no los días, pero puede ser una vez por semana. Si a algunos les cae mal, una vez cada 15 días. Porque es fuerte, porque tiene toda la grasa, toda la proteína. Pero bueno, les muestro ahí cómo nos quedó. Así, de esta manera. Ahora vamos a servir la taza. Miren, antes de servir el caldo, quiero mostrarles cómo nos quedó la carne. La carne con hueso. Miren, quedó bien, bien cocinada. Ahí está. Lo pusimos en, el marido lo puse en un bol. Y acá tengo mi caldo. Y ahora me sirvo. Si quiero también, puedo comer un pedazo de carne. Pero bueno, esto tiene otro objetivo. Mi marido va a preparar empanadas, ¿sí? De esta carne. ¿Sí? Bueno, amigos, gracias. Gracias por ver los videos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver siempre las cosas que nos gustan a nosotros. Y gracias por también querer compartir con nuestros gustos. Si les hace bien, que bien, me alegro. Y si no les gusta, también está bien. Y también me alegro, porque cada uno es libre de elegir lo que le gusta, lo que quiere. Así que vamos. Voy a servir el caldito y a tomarlo. Bueno, acá tengo la taza, amigos, de mi caldito. Vamos a tomar un poquito. Y este platito sería un platito mediano con un poco de arroz que lo hice anoche con ajo. Ajo frito. Ajo frito. El arroz también está un poco rehogado, casi frito, pero no hay tanto, porque al lavarlo, y yo siempre lavo el arroz, ya tiene un poquito de líquido y bueno. Pero no importa, quedó bien, miren el arroz como nos queda. Así. Y el huevo, obviamente, a punto para comer. Vamos a tomar el caldito y un sorbito. Espectacular, amigos. Bueno, simplemente decirles que cada día de su vida, lúchenla, peléenla, sabemos que no es tan fácil, la vida está complicada para muchos, para otros no. Pero bueno, alimentarse bien es importante. Y miren todo esto, no es caro, porque tomar un caldo de hueso es alimento para nuestro cuerpo, especialmente para los huesos de las personas cuando ya tenemos mayoría de edad. A partir de los 40 años ya las vitaminas, las proteínas de nuestro cuerpo se van. Y el huevo es totalmente proteína. Tiene mucha vitamina el huevo. También tiene, no se asusten por el colesterol, porque el colesterol tiene que ver con el exceso de grasa. El exceso de manteca, el exceso de pan con grasa, el exceso de bizcochito con grasa, todo eso. En cambio, si se toma una sopa o un caldo de hueso, que es una vez cada semana o una vez cada 15 días, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Es un alimento para nuestro cuerpo. Sin embargo, las cosas, alimentos procesados, sí son un problema, ¿sí? Pero bueno, cada uno elige y hace lo que mejor le gusta y lo que quiere. A este caldo le pueden agregar verduras también, para tomar, porque las verduras se convertirían en una sopa. Ya con verduras o fideos, también se le puede agregar fideo o arroz, ¿sí? Nada, este es mi almuerzo de hoy, incluso fue el almuerzo de mi familia también, mi marido, mi hijo, todos tuvimos este almuerzo saludable. ¿Por qué es un almuerzo saludable? Espero que les guste, que lo puedan disfrutar en sus familias y nada, decirles que gracias por ver los videos, valoro mucho su tiempo y les quiero desear muchas bendiciones para todos. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. Miren la sopa. Hasta la próxima. Chao.